Més a mes te presentamos nuestra ya famosa sección de tutoriales, pero esta vez quisimos que veas algo más gracioso. Quizás no aprendas nada, pero la risa no se hará esperar. A continuación, nuestro recuento de virales fallidos. Arrancamos con terribles experiencias peluras. Esta chica, por ejemplo, está grabándose para mostrar la forma correcta de hacerse rulitos con una tenaza. Está tan concentrada que no se da cuenta de la cantidad de vueltas que le está dando. Y lo más probable es que la temperatura esté en el nivel más potente. Miren su reacción al ver lo que le pasa. Ya sabemos que está mal reírnos de las desgracias ajenas, pero es imposible no soltar unas buenas carcajadas luego de ver esto. ¡Pobre! Y ya que hablamos de pelo, a esta chica no se le ocurrió mejor idea que cortarse el cerquillo ella misma. Miren nada más cómo le queda. Para lograr que se vea mejor, se lo peina, se lo plancha, pero para su sorpresa, nada funciona, porque igual se le ve mal. Entonces decide cortarse los mechones de los lados. Lo bueno es que no lo toma como la chica anterior y se mata de risa durante todo el video. Esperemos que le crezca rápido. ¡Cómo me caería! Ahora vamos con un poco de maquillaje. Y es que ciertamente los delineadores líquidos son para aquellas que tienen un pulso privilegiado. Porque son muy difíciles de poner, a menos que tengas práctica. Bueno, parece que esta chica no tiene tanta práctica que digamos, porque le está costando bastante emparejar el delineado de sus ojos y pues esto no acaba nada bien. Ya no quiero. Pero una frustración aún más grande es la que va a sentir este chico drag cuando tampoco puede emparejarse correctamente los labios. Algo exagerada su reacción, ¿no? ¡Pobre! Ahora pasamos al depilado de las cejas. Esta chica está explicando ante la cámara cómo se va a poner esta cinta adhesiva para que la ceja le quede aún más delgadita de lo que ya está. Pero explica que es una cinta que tiene un pegamento tan fuerte que se usa para el sector de construcción. Pues bueno, parece que no supo cómo ponérsela correctamente o en todo caso, cómo quitársela correctamente. Listo, esto es súper rápido. Ok, y una vez que sientan que ya tienen bien delineado la forma de su ceja, van a arrancar, pero con todas sus perros, chicas, en serio, con todas sus perros y como que poniendo aquí el dedito todavía para ser más presente. Entonces, una, dos y... ¿Acaso las cejas vuelven a crecer como el pelo? Pues por su bien, esperemos que así sea. Pero los tutoriales fallidos no solo se han dado en el ámbito de la belleza, sino miren a este señor que está en medio de un tutorial de cocina en tanto explicar qué más se le puede poner al plato que ya está casi terminado. Cuando de pronto ocurre lo peor. Y es que sí, tomar mientras grabas un tutorial parece no ser la mejor idea. Pero si hay alguien que la pasa aún peor es esta chica, que para perforar esta superficie pone como base algunos de sus libros de la universidad. Al parecer, la joven se olvidó de eso. O simplemente se le pasó un poco la mano y su perforación llegó bastante más al fondo de lo que debía llegar. Y el libro de casi 200 dólares pago par. Le salió caro el tutorial, ¿no? Y para cerrar, los dejamos con algunos fails de expectativa realidad. ¿Alguna vez te pasó que quisiste llegar a un resultado específico y no te acercaste ni un poquito? Pues a estas personas sí les pasó eso. Estos fueron solo algunos de los muchos tutoriales fallidos que encontramos por el ciberespacio. Así que, cuidado. Si subes algún DIY y te pasan cosas parecidas, podríamos encontrarlo y saldrías en esta sección. ¡Buenísimos!